Y ahora que el tiempo de Howe hace en nuestro rostro, nuestro pequeño bambino se va. Se va hacia otras tierras en busca de su futuro. Sabemos que va a triunfar, porque por sus venas por la sangre de amor, de fe, de trabajo. ¡Chao, gordolino! ¡Chao, gordolino! Un corazón muy grande, grande y mucho más sincero. Ha nacido, gordolino, mucho más sincero. Con un corazón muy grande, grande y mucho más sincero. Ha nacido, gordolino, mucho más sincero. Sí, ha nacido, gordolino, el vino mucho más sincero. Tú eres la América. Bordolino, un sabor pleno de vivacidad. Conozcalo. ¡Gracias! ¡Gracias!